Perú, país donde una candidata puede denunciar fraude y no tener pruebas a tal punto de verse en la desesperación de pedir estas pruebas a la ciudadanía por WhatsApp. Todas estas trampas que se han hecho en la mesa. ¿Tiene Keiko Fujimori y su equipo de asesores derecho a denunciar todas las irregularidades que ellos consideren convenientes sin que exista ninguna consecuencia? La respuesta es que no. Si bien es cierto, existen mecanismos para denunciar irregularidades dentro de los procesos o procedimientos, en este caso el proceso electoral, lo cierto es que estas denuncias no deberían o no pueden generar inseguridad jurídica, no pueden generar tampoco una dilación del proceso o desnaturalizar o torcer los procedimientos establecidos, como por ejemplo en este caso el proceso electoral. Debemos recordar algo importante, Keiko Fujimori está denunciando fraude y ni siquiera tiene pruebas de irregularidades. El estándar probatorio del fraude es mucho más alto porque este supone una causal o un recurso excepcional. Keiko Fujimori no tiene evidencias de que exista fraude, de que existe una conspiración en la mesa, en varias mesas en simultáneo, por ejemplo, para cambiar el resultado de la elección. Por lo tanto, viendo cómo están las cosas, podemos concluir lo siguiente. Keiko Fujimori presenta una denuncia sin sustento y sus abogados estarían incurriendo en responsabilidad profesional de acuerdo al colegio al cual ellos se encuentren asociados. De hecho, el artículo 60 del Código de Ética del Abogado, aprobado por la Junta de Becanos, señala lo siguiente. Falta a la ética profesional el abogado que abusa de los medios procesales para obtener beneficios indebidos o procura la demora innecesaria del proceso. Estamos ante este supuesto. Como tanto, los abogados de Keiko Fujimori, además, podrían ser inhabilitados para ejercer la profesión en su colegio de abogados respectivos. En el caso de desaparentes suplantaciones o firmas falsas, ¿cómo se determina si una firma es falsa o no? En primer lugar, quien tiene el deber de probar es la parte denunciante. En este caso, Keiko Fujimori no ha presentado una sola evidencia de que haya existido una suplantación. Ni siquiera, por ejemplo, un testimonio de alguna persona que denuncia haber sido suplantada. Todo lo contrario, lo que ha sucedido en estas semanas es que la mayoría de personas denunciadas o acusadas de cometer fraude a través de la suplantación de parte de Keiko Fujimori han salido a decir que sí son las autoras de la firma. En síntesis, lo que ha pasado aquí es que simplemente, pues, en algunos casos las firmas del DNI no coincidían con las firmas ejecutadas en la segunda vuelta. También hay estudios que han demostrado que, haciendo un comparativo entre las firmas de primera y la firma de segunda vuelta, no se nota ningún tipo de irregularidad. El proceso electoral seguía por el principio de presunción de validez del voto. Esto supone que, salvo una irregularidad muy flagrante o sospechosa, el voto se considera como válido. ¿Es posible declarar la nulidad de las elecciones mediante un proceso de amparo, tal y como ha señalado el abogado Javier Villestein? La respuesta es no. De acuerdo al artículo 178, inicio 4 de la Constitución, solo el Jurado Nacional de Elecciones tiene competencia exclusiva para administrar justicia en materia electoral. En ese sentido, un juez constitucional no podría interferir en esa competencia que la Constitución le ha conferido al Jurado Nacional de Elecciones. A esto se le debe agregar que la nulidad solo puede ser declarada siempre que nos encontremos en un supuesto establecido en la Constitución o en la ley, situación que no ha ocurrido en este caso. Hemos visto como medios de comunicación, representantes de diversos partidos políticos, incluso personajes en general, están señalando que debería haber un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, etc. Debemos indicar que el derecho a la insurgencia está regulado en el artículo 46 de la Constitución. No obstante, y esto es muy importante aclarar, el derecho a la insurgencia se utiliza, se ejerce siempre que exista un gobierno usurpador y que haya un quebrantamiento del orden constitucional. En este caso, no nos encontramos en una situación de quebrantamiento del orden constitucional. Hemos visto que entidades nacionales e internacionales como la Organización de Estados Americanos han señalado que el proceso electoral se ha llevado a cabo de manera democrática, de manera adecuada. No hay ninguna prueba contundente que nos lleve a acreditar o afirmar que ha habido irregularidades en este proceso electoral. Por tanto, no nos encontramos en ese supuesto establecido por la Constitución. Y debemos indicar que sí configura delito las conspiraciones hacia una rebelión o una sedición. Rebelión, en caso, nos encontremos en una situación en que las Fuerzas Armadas decidan, por ejemplo, tomar el poder. En cada etapa del proceso electoral existen personas que velan por su objetividad y eficiencia. Por eso es que distintos organismos internacionales, inclusive Estados, han salido a decir que las elecciones peruanas son transparentes y eficientes. ¿Por qué? Porque en cada etapa del proceso electoral existen no solamente miembros de mesa, no solamente representantes de la OMP, no solamente representantes del Jurado Nacional de Elecciones, sino también representantes de los partidos políticos. Inclusive, el software que se ha usado para elecciones ha sido probado delante de los representantes de esta segunda vuelta y también de la primera vuelta. El proceso electoral es así de expedito porque no se puede tener al país tanto tiempo en inestabilidad política. Tenemos que conocer de manera rápida a un candidato, un candidato, un candidato. Esos abogados deberían parar y deberían dejar de malusar el derecho como una herramienta política.